Amar, ya un cabalero, el mundo entero, ser una fiesta, la que está en cama ¡Qué fiesta que tenés! ¡Come on! Dale, 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 zambita, zambita, zambita Jure el canto de mi comparsa Cuenta que algo cambiará Por un futuro más limpio Azul y negro será Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches Claro, a ponerse de pie, a bailar Saben una cosa, somos el jamoncito del medio Somos lo más rico que tiene todo este sándwich de carnaval Señoras y señores, estamos felices de estar acá ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque esto es Como a un ser lobos de jamás ¡Eso! Impulsor Impulsa Impulsor 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 Somos culpables de nuestra ambición En el derroche y la comodidad Con la energía que solo a la guerra nos condenará Hoy el consumo debemos cuidar Con el esfuerzo que trae la paz Y que falle tu corazón de felicidad Azulineros de energía Que se enciende con camas Haciendo palmas Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo No parece bailar como al impulso que se eneja mal Con todo y con todo Con el sol y con el sol Suena, suena, suena Cambiar es necesario en la conciencia Para comenzar lo que pasa en esta tierra Hoy futuro, el futuro llegó No tenemos las manos Sin típicos de hoy La hemos, la hemos Como te quiero Como te quiero Impasionar esas tribunas A su dinero está en guía Que se siente con jamás Haciendo palmas No pares de bailar A su dinero está en guía Que se siente con jamás Gritando fuerte ¡Ey, ey, 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 ey! No pares de bailar Toma el impulso Que se viene jamás Te atraso y en la conciencia Que se siente con jamás Que se siente con jamás Impulsos Impulso Impulso Señores Impulso Gracias Impulso Impulso ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso! ¡Gané! ¡Y porfuevemos por... ¡Donde vamos por... ¡Arriba! 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 ¡Arriba bailando! ¡Dale, dale, dale! ¡Subite! ¡Subite hasta la locura! ¡La locura no se puso sin divertida! ¡La locura! ¡Vece! ¡Para irte a la locura! ¡Sí! Cuando te vuelvo a ver Siento mi pecho estallar por vos Soy camariense y aunque lo piense No existe razón, todo es vacío Cuando te vuelvo a ver Siento mi pecho estallar por vos Soy camariense y aunque lo piense No existe razón, todo es vacío Y con camas yo me vuelvo loco Me vuelvo loco, me vuelvo loco Y con camas yo 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 me vuelvo loco No me vuelvo a ver Siento mi pecho estallar por vos Soy camariense y aunque lo piense No existe razón, todo es vacío Y con camas yo me vuelvo loco Y con camas yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Y con camas yo me vuelvo loco Y con jamás yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y con jamás yo me vuelvo loco, me voy a comprar nada. Y con jamás yo me vuelvo. Y con jamás yo me vuelvo. Y con jamás yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y con jamás yo me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y con jamás yo me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y con jamás yo 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 me vuelvo loco. Y nunca más yo me vuelvo yo Y nunca más yo me vuelvo loco 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 ¡Cambia! 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 ¡Cantalo! 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 ¡Que hay gente que se escucha esto! ¡Que lo escuche el universo! ¡Cantalo! ¡Cantalo! ¡Impresionante, señores! ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Vení! ¡Supite la locura! ¡La locura más lucrosa y divertida! ¡La locura de ser! ¡Que lo escuche el universo! ¡Cantalo! ¡Viva! 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 Me vuelvo a ver, siento mi pecho a estallar por más Soy capaz, piense y aunque lo piense no existen los dos Y con que amar yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco Y con que amar yo me vuelvo loco, cortando calor Y con que amar yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco Y con que amar yo me vuelvo loco, cortando calor Y con que amar yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco Y con que amar yo me vuelvo loco, cortando calor ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah!